Dos hechos violentos se han registrado en la zona norte del país, uno de ellos en el sector de la aldea La Guata, en el departamento de Lloro. Según lo que nos han manifestado las autoridades policiales, cinco hombres encapuchados salieron de la maleza e interceptaron a tres ciudadanos que estaban realizando labores de corte de madera en este sector de la aldea La Guata. Posteriormente, tras atacar los abalazos, mataron a uno y dejaron a dos gravemente heridos. La víctima fue identificada como Raúl Alberto Fortín, según las autoridades policiales. Y los ciudadanos heridos tuvieron que ser trasladados de emergencia hasta un centro asistencial siempre en el municipio de Lloro, Lloro, por parte de las autoridades policiales. A esta hora ya se está realizando el levantamiento cadavérico correspondiente y según las autoridades policiales, este hecho violento se habría registrado por problemas personales. Asimismo, en otro punto del departamento de Lloro, en esta ocasión en el sector de Quebrada de Arena, colonia La Rosario Núñez del Negrito Lloro, sujetos desconocidos, casi el mismo móvil, salieron de donde había una maleza y posteriormente interceptaron a un ciudadano que iba en motocicleta. Este ciudadano preliminar ha sido identificado solo como Elvis Elchele. Esto reiteramos en la colonia Rosario Núñez de El Negrito Lloro. En menos de ocho horas estamos hablando de dos personas muertas y dos heridas en el departamento de Lloro. Esto es lo que nosotros les podemos informar.